Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Didi Hoy os traigo este maquillaje tan navideño para estas fechas y lo he hecho exclusivamente con la paleta de Uda Beauty de Zerdas La verdad es que me ha gustado muchísimo esta paleta, tenía muchas ganas de comprármela Me la compré en el Black Friday que me salió mucho más a cuenta pero la verdad es que en cuanto tenga un descuento, si os gusta y os interesa os animo a que la compréis porque los colores son súper pigmentados son muy fáciles de difuminar y tienes muchos colores distintos para poder aplicarte aunque yo en este caso pues he utilizado los colores cobrizos, rojos, marrones como he dicho para estas fechas De verdad espero que te guste mucho el vídeo, si es así por favor regálame un like y suscríbete al canal porque en diciembre como os he estado diciendo estoy subiendo más vídeos de lo habitual, estoy subiendo dos a la semana así que activa la campanita porque no es exactamente cuando los voy a subir y Youtube así te avisará, yo no me enrollo más y dentro vídeo Bueno y fuera de cámaras ya me he puesto la base, el corrector y los polvos selladores así vamos directamente a los ojos voy a darle un tono uniforme a todo el párpado y para eso voy a utilizar esta sombra de aquí clarita la voy a tomar con el dedo para que tenga pues más pigmentación y lo voy a aplicar en todo el párpado y ahora vamos a pasar a darle forma a la cuenca del ojo yo voy a tomar este marroncito de aquí que es súper clarito y frío voy a tomar una brocha que sea para difuminar y vamos a darle un poco de forma la verdad es que me gustan bastante estos colores de uda porque aunque sean un poco polvorientos son bastante fáciles de difuminar y la verdad es que necesitas muy poco producto para que coja buena pigmentación eso es muy bueno porque así vas a ahorrar producto no hace falta que cojas tanto para ir aplicándolo lo que voy a hacer también es alargar un poco la mirada rasgarla un poquito hacia arriba estoy definiendo la cuenca del ojo pero también la voy a subir un poco por aquí para dar el efecto este de ojo rasgado y ahora con un pincel que esté limpio lo vamos a difuminar y una vez que he dado forma a la cuenca del ojo voy a coger este color cobrizo con la misma brocha y lo voy a poner desde la mitad del ojo hasta la esquinita este sí que con muy poquito producto pigmenta muchísimo y de nuevo iré rasgando el ojo hacia arriba y una vez que hemos aplicado el color voy a coger la misma brocha limpia de antes y lo voy a volver a difuminar ahora con una brocha un poco más precisa voy a tomar este color que es un rojizo muy oscuro tirando a bordeos y lo voy a poner únicamente en la esquinita final del ojo y con el color ya aplicado ahora sí lo vamos a difuminar y ahora lo que voy a hacer es coger una brocha que sea finita y muy precisa y voy a coger el color ámbar que es el cobrizo que hemos cogido anteriormente para ponerlo únicamente en la línea inferior de las pestañas lo que voy a hacer es conectar la línea inferior de las pestañas con el sombreado que tenemos en el párpado y simplemente lo voy a poner hasta aquí no quiero llegar hasta el lagrimal para que no me cierre el ojo del todo una vez que lo tenemos colocado con una brocha que esté limpia lo difuminamos ahora lo que voy a hacer es coger este tono marrón chocolate y voy a delinear la línea superior de las pestañas y también la esquinita final de la línea inferior de las pestañas bueno pues ahora lo que quiero hacer es un cut crease así que voy a coger una brocha plana un poquito de corrector y simplemente voy a hacer una media luna lo que voy a hacer es ampliar un poquito más la zona del cut crease porque como yo tengo el párpado caído una vez que mire de frente y tenga el ojo abierto se va a tapar así que me lo voy a inventar y voy a subir un poquito más para arriba para que también se vea cuando tenga el ojo abierto y una vez que tengo ya la base del cut crease le voy a poner esta sombra que es color cosmo es como un glitter bastante grueso así que vamos a ver que tal queda lo voy a aplicar con el dedo porque sé que con una brocha no se va a aplicar apenas nada bueno y ahora ya para terminar con las sombras voy a coger este doradito que es el tono Nefertiti y lo voy a poner únicamente en el lagrimal del ojo y para este maquillaje creo que solamente poner máscara de pestañas no va a dar la suficiente potencia así que me voy a poner unas pestañas postizas voy a utilizar las que me compré en Chic Glam que si no habéis visto ese vídeo os lo voy a dejar por aquí así que me las voy a rizar y ponemos la pestaña postiza una vez que el pegamento se ha secado voy a poner un poquito de máscara de pestañas tanto en la parte inferior para darles un poquito de cuerpo como en la superior para juntar las pestañas postizas con las reales bueno y ahora ya vamos a pasar con el rostro voy a empezar con el bronceador y me voy a contornear los pómulos un poquito la frente, la papada y la nariz voy a continuar con el colorete y me voy a aplicar este que me compré en Chic Glam porque la verdad es que es un rosita súper clarito y yo al ser tan blanquita me queda súper bien además pigmenta bastante la verdad es que es un color que me gustó muchísimo vamos a ir aplicando poco a poco porque como os he dicho pigmenta bastante y no quiero parecer tan poco Heidi ya por último lo que me voy a aplicar en el rostro es el iluminador voy a utilizar también este de Chic Glam la verdad es que me salió súper económico y el color es bastante bonito es un tono champán súper clarito y el shimmer que tiene es como súper suavecito así que brilla pero tampoco demasiado la verdad es que me gustó muchísimo me lo voy a poner encima de los pómulos y voy a hacer un poco una forma de C subiendo por encima de la ceja veis que es un tono brillosito pero como muy sutil también me lo voy a poner en la nariz en el arco de cupido y por último me lo voy a poner también un poquito en el hueso de la ceja y ya por último para acabar con el maquillaje me voy a poner este labial rojo de Too Faced que la verdad me gusta bastante lo único que me gustaría tener un lápiz para poder delineármelos y no es el caso así que vamos a ver cómo sale bueno chicos y ahora ya sí para finalizar creo que solamente me queda un solo detalle y con esto yo creo que ya estaría terminado el maquillaje la verdad espero que os haya gustado muchísimo yo de verdad esta paleta la recomiendo un montón porque tiene tonos súper variados todos son súper pigmentados son muy fáciles de difuminar lo único comentaros que si queréis utilizar el color Cosmo que es el que he utilizado este de aquí como es un glitter tan gordito la verdad es que es muy difícil de manejar y si te lo aplicas con la base ya puesta es un poco complicado porque se te embarra todo se te llena todo de glitter así que yo lo que os recomiendo es que primero hagáis el maquillaje de los ojos y después ya paséis al rostro pero la verdad es que me ha gustado muchísimo recrear este maquillaje espero que a vosotros también si es así por favor regalarme un like y dejarme en los comentarios que otro tipo de vídeos os gustaría ver yo me despido de vosotros os mando un besito gigante donde quiera que estéis y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!